Y no me he cortado mi pelito Tengo mucho pelito Canocito pero Aquí ya esta mira Bueno dice Eduardo Trinidad dice Gracias por compartir Muy hermoso el tema Y muy buena la interpretación Bendiciones y saludos desde Chile Saluditos me da gusto Tener amistades desde otros países Saluditos Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu palo Tu amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Y sin editar los videos A como salga Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste del alma El golpe traidor Por lo que hiciste Conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste del alma El golpe traidor Por lo que hiciste Conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Y no te preocupes Que Dios se encarga de todo Pero El golpe traidor y marcar Lo juro por Dios En el corazón ード